No lo habíamos dado el último día, en España estamos aquí, estoy aquí entolando la base, lo podemos hacer Vamos a una gran comida y A ver la caravana nos faltan estas tres cosas, a ver, para el motor son 100 de influencia, 5 gasolina y 20 herramientas Lo podemos poner también, no, porque tenemos Vamos a ponerlo también Vale, vamos a... Tengo bastante de todo, 63, 64, 65 Mecina es lo único que tengo un poquito más apra, porque estoy haciendo, claro, estoy creando analésicos caseros Para llevarme Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Ah, no, ya está ahí, no, ya está ahí para eso Es que de noche tampoco, te deseas mucho de noche, vamos a ir a hacer esto, porque estoy en apuro De noche no te creas tú que me... O sea, hago cosas, pero tampoco quiero flipar mucho, vamos a ver Tenemos tres collazos Pues mira, por lo menos, me molestaron en traer vehículos, que nada más tenía, tenía dos Me trajeron, me trajeron otro coche igual, pues mira calidad Vamos a ver este que está medio cascado Te pueden traer vehículos cuando no juegas, o sea, cuando estás online, te pueden aparecer vehículos aquí, como que los han traído a la base y tal irgendwas O sea, no lo veo, ya está dentro de ... No hay nada más. Zad está en red. No estoy alone. Bien, estás segura. Vamos, vamos. Ok. Creo que estoy listo para ir a casa. No hay nada más. ¿Dónde hay que cortar? Ah, mira, que hay una base. Vale. Vale, ya que estamos aquí, vamos a explorar las dos que nos faltan. Nos faltan dos. Una casa y una casetita. Vamos a ir para ahí, ya que estamos aquí. Voy a ir a la de enfrente y conmigo, aquí a la de mirada atrás. Vamos a ir aquí. La base es que es de noche. Es de noche y hay un montón de sombra. Vamos a ir a la de mirada atrás. Vamos a ir a la de mirada atrás. Vamos a ir a la de mirada atrás. Voy a dar medicina Bueno, en tocable, en tocable no hay nadie, no te creas Medicina, y aquí puede haber herramientas o armas Estos son armeros, más bien Efectivamente Vamos a arrancarla, vamos a dejarla quieta No se me sirve para nada No se muere la orilla Esta le faltaba la puntería Ah, no, porque tenía puntería que lo que le faltaba Ah, cardio, que a estas personas le cuesta Cardio y investiga, le falta, vale, vale A ver El que le da puntería es cardio y investiga lo que le falta Bueno, estamos investigando, que es el de buscar cosas Y... El que va a haber vivido Vale Uy, coño Esto, luego me va a tocar mirar el casillero, porque trajeron cosas que no va a ser un pan La base, como palito y mierda de esas Nada, tengo medicina Vamos a llevarnos uno Ya, voy a esto Si, ya mira Lo levanto Dentro morné Te revoquen Hay que mantenerse a los derrota Claro que íbabil me Ya no, nada징 media No, nada, nada iffs Ahí está Ok, todo lo que necesitamos Mira, tiene munición Munición que nunca vi Ya vende después Hay una chica Otra chica Y otra no sé quién No me hace mucho la pena son Cleo, se me escapó la señal de esa de Cleo, la primera es la mejor que te da Después de ese es un primer envío Y si lo acuerdas tuve que iba a transmisión y la dejé un poco Tampoco es una gran cosa Lo que te da Ya que estamos aquí Sería una pena no saquear esta aunque sea que está al lado Sería bueno saquearla que estamos aquí mismo No 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 vamos a ir en el coche que está ahí al lado estoy viendo un salvajito déjame ir en el coche un momentito es que son un montón por el día ya creo a un amanecido te lo cuentas como que es de noche a un amanecido y te lo mira como de noche vale estamos cerrados ¿como son las cosas en la parte de casa? estamos corriendo un poco de descanso ¿qué es lo que falta en la base? cinta aislante vale queremos cinta aislante luego ah para la casa aislante que también le hace falta cosas bueno ahora la casa aislante también le hace falta cosas está buena la meta de algunos no sé no me acordaba yo que ahora se te pide pasar para la casa aislante a la aservante perdón a ver si te pide alguna cosa pero es raro que te pida no suele pedirte en niveles así en bajillos como este hasta nivel 4 no suele pedirte pero bueno solo con que pagas o sea lo que te pillan de esta manera lo encontramos ahí fácil qué casualidad marco ahí que normalmente no sale no estábamos en el sitio que nos marcaba mira así que tuvimos suerte estábamos cerca eso sí bueno marcaba enfrente en otra casa es una herramienta ah es porque no tengo ya sé por lo que es porque el taller no está subido o sea tengo el taller mínimo y creo que por eso también como está abajo o sea mínimo está con un nivel bajo creo también por eso creo que puede ser que este ahora podemos subir lo que tengo me vienen más herramientas ah pero nos falta influencia vale vale vamos a cuando lleguemos esto ya tenemos influencia y podemos subir un nivelito más este taller también voy a subirlo porque no me ya tenía que ver con el primer nivel ya te arregla lo de las almas parece si no se necesita subirlo más vamos hemos querido pasar rápido hemos querido pasar rápido de nivel se ha repitido de nivel no hemos querido entretener mucho en este nivel pues no le voy a subir el taller vamos subimos y ya está no 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 items si no 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 Vamos a buscar medicina, que nos hace falta medicina Y a ver dónde pueden estar esas medicinas, a ver Bueno, aquí hay recursos también, que déjelo otra vez Estos son estos recursos que me dan influencia A mí con este que está medio cascado ya mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Ahí ahí donde está la gasolina A ver... Aquí dentro estaba Ya la dejé porque tenía muchas y para no llevarme más, pues la dejé salir Vale, ya tengo el 6, me falta uno de carga Falta uno solo de carga Ya no me acuerdo, materiales que... Uff, el muro de cabrón, ahí lo he visto Oye, creo que hay un muro de cabrón ahí Así que bueno, vamos a... Entrer para atrás No me interesa ir ahora ahí, pero me voy a volver más adelante Vamos a ir para aquí Aquí está el médico, se queda el exterior Aquí hay comida del exterior Vamos a ir a la comida esta Comida esta, pero... Ese tipo de cosas porque ya es nivel 4 Ya me la acompañan en el momento de pensar que van a pensar más que ahora lo voy Y digo en cositas que ya... Marcando el nivel De vez en cuando Son las putaditas que hacen tras el juego Por el... Por el... Por el modo bretán, ¿no? Bueno, aquí hay difícil que usar la comida, pero... Voy a dejarla explorar allá Sí Vamos a explorar todo esto, a ver si... Por la solidad viene pregosa, pero... Me da que solo es comida Vale, vamos a explorar todo esto de comida Lo dejamos ahí Y ya, si hace falta, pues ya... Si hace falta, pues ya... Y ya... Bueno, vamos a hacer un momento No nos cuesta nada Vamos a hacer un pequeño momento Que no nos cuesta nada Descargamos y seguimos No nos cuesta nada No nos cuesta nada Estoy casi ahí Ahí vas No te digo que nunca te he dado nada No nos cuesta nada No nos cuesta nada Ahora vamos a ver... Vamos a ir a... Vamos a ir a... Aquí está el almacén I know you have a lot to do But time is running short on some of this You may need to hurry Eso es algo interesante en ese almacén Es un almacén industrial Que hay muchas cosas interesantes siempre Vamos a ir a... Un contracted Es un almacén vamos a darle también ese coche ese coche que estamos aquí no, 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 no puede ser una aguita, bolera una aguita, bolera esta peña aquí Es un salvaje ahí, ojito Por los hinchados, que dispararon a mal y ya está, y no son capaces ni de hacerlo Aquí solo hay herramientas y gasolina, pero mira La munición nunca viene, nunca viene más Ya nos cambiamos, y nos cambiamos, y nos cambiamos aquí Para joder este coche ahora Joder este coche ahora No, no hay nada, a ver Cambiamos a la otra virgen que tiene todas las puertas No, no hay nada No, no hay nada, a ver No, no hay nada No hay nada, a ver los materiales un poco estaba tan mal, me falta hacernos las puertas nada más y poco más pero bueno, esto está bien, pues está más entero, pues ahí cogemos este no, que estoy blindado eh, me quiero gastar las balas con eso porque son blindados si les dejan la cabeza, como digo, balas te rebotan las balas y no hacen nada, no le hacen nada no, no, me voy a coger en principio, ya se ven venados o sea, ya veremos qué hacemos con ella la escopeta y no, déjame que me hagamos ya eso y queda la escopeta mal, no veo nada eso lo damos ahí, pues si no es más apurado un día, pues sabemos que tenemos un coche ahí al final vamos a apurar ellos, sabemos que tenemos un coche ahí que podemos coger en cualquier momento un coche Creo que no vendría bien coger estas balas Vamos a esperar algo este que venga para acá Vamos a ir para allá Vamos a ver Salen a veces un montón, esta vez no he salido mucho Están matando No tengo nada más Seguimos en la base Seguimos en la base Así que las podemos dejar Esta es la coja porque ya no es a nosotros Que me da más influencia y ya dan a nosotros las mochilas No recuerdo nada Y vamos para base con el cuello nuevo Y luego los recursos, eso lo dejamos ahí Que me puede vivir bien un día que está apurado Pues... Y paso por aquí pues lo cojo Y vamos a ver ¿Vamos o no? Vamos a ver ¿Vamos? ya estuvo marchado en el corte la parte de la tela es más resistente, así se sabe extrañar el coche a mano se acabo de coger y no quiero que se muestre lo que es no, no hay nada la botella es ahí a gusto pero aquí hay nada hay nada de recursos ok, estoy muy claro ¿cómo va? casi estoy ahí, encontré esto mientras estaba fuera mi héroe vamos a ver, vamos a ver encontré esto mientras estaba fuera mi héroe bueno, vamos a ver vamos a ver aquí el capitulito de hoy no se me alargue mucho y volvemos en un en un ratillo dentro de un rato volvemos así, así continuar vamos a ver con otro capitulo mira que es lo que hay aquí así me han metido muy rayas siempre me meten muy rayitas por aquí el silenciador vale, el silenciador se me había quitado así que es bueno ponerle otro vamos a ver el silenciador no porque no haga ruido vamos a ver vamos a ver si hay rayas de palos y cosas aquí que me han metido bueno, de momento no hay no hay rayitas, si hay muchas hombre, hay cosas de 30 y tal y hay algunas cosas que se pueden quitar pero de momento no han metido palos ni ni basura como tengo otras veces vamos a dejar costar vamos a ver un momentito que este esto solo faltaba uno de cárdigo y ¿crees que estáis? 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 es que es tan malo todo el agua y... quizás es tan malo no es solo que es horrible un lugar como ese podría hacerse nos cansar nos hemos desinfectado o... es una caja de muerte que no es tan malo que es el agua y es que estáis es un agua de agua y